¡Todos tienen que ver esto! The Crops es el nuevo juego de Robbio, la misma franquicia de Angry Birds, en colaboración con Dream World, productora de la película. La empresa finlandesa ha utilizado los personajes y escenarios de la película de animación que se estrenará en Estados Unidos en pocos días y que ha decidido llevarlo a las pantallas de los smartphones y tablets con este juego disponible de forma gratuita en Google Play. En este divertido juego, una familia cavernícola cazará y conseguirá la comida para sobrevivir y se irán encontrando con nuevas criaturas durante las distintas fases del juego. Con The Crops, Robbio abandona su formato de juego tradicional que ha utilizado en Angry Birds, BuzzFiggy y Amazing Alex y le apuesta a un estilo similar como el de Farville. ¡Eat!